Por eso que tengo que ir, porque te dobléjo el foto Buenas mijo, Quique Todos en la que hay sin foto Chicos, aplausos Si se dieron cuenta, yo lo tengo bien chiquitito Ni siquiera penetro, pico, nada más Pero sigue la vida En todo caso, los chicos Los chicos, en realidad los chicos andan bien parados Porque tienen buena salud